Hola, buenas tardes nuevamente. Mi nombre es César Martínez, gerente de la división Enterprise dentro de Asus México. Como lo comentamos en videos pasados, en esta ocasión les vamos a platicar de los 12 niveles que existen en la fabricación de un servidor. Normalmente sé que algunos expertos dentro del medio han de conocer estos niveles, pero algunos otros no. Siempre es importante tener un refresco de este tipo de información y también para que conozcan los niveles que podemos llegar con fabricantes. Empezaremos del nivel 1 al nivel 4. El nivel 1, en resumen, son todos los elementos que conforman el chasis, pero por separado. El nivel 2 son la parte frontal y lateral atornillados formando ya un chasis completo, pero todavía sin los elementos plásticos. El nivel 3, en resumidas cuentas, son el chasis ya completamente ensamblado con tornillería, más los elementos plásticos que van a soportar la parte de discos y todos los elementos plásticos que compone que están dentro del chasis. El nivel 4 ya es un nivel mucho más interesante. Ya tenemos un chasis armado, ya tenemos elementos plásticos y ahí ya estamos incluyendo fuentes de poder, como esta fuente de poder que tiene este equipo. Y además, en el nivel 4 se incluye toda la parte de cables y toda la parte de jackpot, adicional a la fuente de poder que mencioné. A continuación, seguiremos con los niveles del 5 al 8. El nivel 5, básicamente son todos los elementos que ya mencioné. Todo lo que consiste en el chasis, fuentes de poder, el tema de cableados, pero todo ya en un solo conjunto, como un solo chasis, con todos los elementos que he mencionado. En esto ya se hicieron pruebas de entrada y de salida, pero no está la parte más importante, que son los elementos internos, que van con los niveles. El nivel 6 es donde se integra el corazón y alma de todo producto ESUS, la motherboard, el origen de nuestra compañía y que hasta este nivel, todos los elementos que he mencionado son de nuestra compañía. No hay ninguno que sea terciado con ningún otro fabricante, por lo que nosotros tenemos la flexibilidad de adicionar puertos en la motherboard o tener diferentes funcionalidades que ningún otro fabricante puede ofrecer en este momento. El nivel 7, una vez que ya contamos con una motherboard dentro del chasis que ya está armado y probado, integramos elementos de comunicación, como son tarjetas de comunicación y tarjetas para arreglos de disco. El nivel 8, básicamente es el tema de almacenamiento, unidades de almacenamiento tradicionales o SSD. A continuación seguiremos con los niveles del 9 al 12. En el nivel 9, básicamente ya es la integración de procesadores. Este equipo que tenemos en la mesa es un equipo TOOL SOCKER TRACK. Esta parte es un disipador de calor, junto con un almacenamiento por aire, pero básicamente estas dos partes son para la parte de procesadores, que es donde se integra en el nivel 9, y la parte de memorias en nuestros puertos para memorias. Aquí podemos aportar tanto procesadores AMD como AMD, como lo mencionamos en otro video. El siguiente nivel es el nivel 10. Este nivel es donde están mayoritariamente acostumbrados los usuarios a recibir su producto. Un nivel 10 es básicamente la integración de todos los elementos internos adicionado con un sistema operativo, llámese Windows, llámese Red Hat, SUSE, CentOS, Ubuntu, dependiendo de lo que esté buscando el usuario, junto con sus manuales de usuario. Esto es como trabajan tradicionalmente las compañías enfocadas al centro de datos, entregando productos ya de mano y sin la visibilidad de personalización que podemos ofrecer nosotros como ellos. El nivel 11. El nivel 11 básicamente es la integración de un equipo RAC como este dentro de un RAC completo de servidores, incluido el tema de telecomunicación, donde ya se hace la integración para armar algún tipo de clúster, para tener alguna funcionalidad completa de supercomputos, diferentes aplicativos que se estén buscando, pero ya se monta directamente sobre un RAC integrándose con más elementos como él. Y el nivel 12, que es el nivel final, hablamos de soluciones ya enfocadas a hiperconvergencia, soluciones pensadas en la nube, soluciones con nubes híbridas. Recordando también que nosotros tenemos el tema de hiperconvergencia con Azure de Microsoft, para que también estamos en esta tendencia tecnológica. En resumen, estos son los 12 niveles en el ensamble del servidor. Como lo mencioné al inicio, naturalmente el usuario mexicano está acostumbrado a recibir un producto nivel 10, pero la no flexibilidad de recibir un producto nivel 10 no permite el hecho de que si se requieren puertos adicionales de comunicación que tenemos por esta parte, o algún elemento adicional que se integre en la motherboard, no se permite, porque en algunas ocasiones los vendors grandean este tipo de productos. Nosotros lo hacemos todo hasta el nivel 6, que son las partes más importantes. Y como ASUS México, este tipo de productos tenemos un ensamble local, donde integramos al final únicamente la parte de disco, procesador y memoria, dándonos una flexibilidad no solamente en configuración, sino en una banda de precios más agresivos a tener un ensamble local. Los invitamos a acercarse con nuestros partners o con su servidor para platicar un poco más acerca de lo que son nuestras soluciones y cómo podemos apoyarles en sus proyectos. Sabemos que con nuestros productos podemos tener un approach a la economía cambiante que es el mercado mexicano y podemos tener un diferencial que puede hacer que nos multen a ver cómo la solución que esperamos sea entregarse. Por mi parte sería todo por esta presión. Agradecemos su tiempo y les pedimos que sigan en sintonía en estas videocápsulas donde estaremos hablando más acerca de nuestros productos y de tenencias tecnológicas. Sigan en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente video. Gracias.